Y se dio la oportunidad y mira la oportunidad que me dan, jugar un clásico, que bonito se siente y más ganarlo, sabiendo que estás defendiendo a Alianza Lima. No solamente del equipo, sino también del hinchada que te apoya y otros que no, pero depende del que venga, nosotros peleamos para que Alianza salga campeón y que gane los partidos, bastante. Y más con el clásico, más a nosotros, de ahí ya comenzó el campeonato de la apertura, pero bueno, ya está, el clásico ya fue, ya terminó y ahora pensamos en Indigas.